Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias, vas a populated ! ¡Gracias, wisdom! ¡Gracias! ¡Gracias, son jugo, San P that academician control All Hai? ¡Gracias, soyägera, el OJ. ¡Gracias, dude mérutet! Ya Leonardo S�� Ferre Ranger, demandé un jornal character de Manzaca Banda Hiemportista en portugues Réal Richard, la luta continúa, no se preocupa con el bazar, no se va a la madre. Richard, la madre está en la tierra. Quiero decir, Angélia. A su propio corazón y a Dios no podemos mentir. Bienvenido, Kamba. Apocalipsis 22. Pasina nga etosilae. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga! Ok. ¿Voy a Belgi? ¿Voy a Belgi? ¡Buenjour, bonjour a todos! ¡A la misión de la Fongola G en Belgiac! ¡Avacé a vuestro humilde servidor, ¡Tresor Faso! ¡A la misión de la iglesia! ¡A la misión de la iglesia! ¡A la misión de la que se remenera! ¡A que son de las expresiones? ¡Mercí mucho! ¡Serge Palmy! ¡A la misión de la Mastra! ¡A la misión de Belgiac! ¡Veve que a mon gana! ¡Alili que a mon gana! ¡Siché! ¡A la misión de la Subicina! ¡A la misión de la Pooja! ¡Faas razón! ¡Echo a ver! ¡A mi gusto! ¡Este es mi gusto! ¡Más bueno! ¡A la misión de la paz! ¡A la misión de la Pooja! ¡A la misión de la Pooja! ¡Más le djena con la foto! ¡Carte! ¡Mercí! ¡Papá, ménye a un pedo! ¡Papá, tu me impresiona! ¡A la misión, sálpúrál! ¡Bon... ¡En todo caso! ¡A la misión de la Pooja! ¡A la misión de la Pooja! Estamos en el 8º arrondissement, donde hay un luxo en París, hay que ser honorado bien en el Biso. Estamos bien, pero estamos compréhensos de nuestra familia. Tenemos que ponerle un caca en la foto. Tenemos que ponerle la comunidad en el Biso. Así que nosotros somos Européens, nosotros vamos a ponerle un balací más. Así que tenemos que ser honorado en el Biso. En la iglesia de Zózol y la primera cérémonia, ¿qué es lo que son tus expresiones? El Biso es un placer, pero no. El Biso es una familia que se quiera bien. Porque en el nacional de la iglesia hay que seren otros, hay que tenerles que organizar. Pero aquí hay que irnos a hacer las cosas. Si no, si no, si no. Si no, si no. Si no, si no, no. Pero no, si no, no, si no, si no. Si no, si no, si no. Se lleve la banda, se physiciansi, renenten el caso de la Kinkester, lo que vivimos es la música. No necesitamos dar a la música. Si se comprensionen de la economia, se colocan un problema de mi familia, y necesitamos bombararte nuestra familia. Eso es lo que les digo. Ella es la persona que nos dicen y nos dicen. Los guichas son Dios, porque el Señor es el sentir, con sus молitos, la familia ¡Suscríbete al canal! 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 que se crea realmente una memoria polémica. En cuanto a un músico, yo creo que es el papá Wemba. A pesar de que todo el mundo está en la iglesia, el papá Wemba, entonces todos los papá Wemba tienen que tener una misión, para que puedan acercarse a su vida. Hay una decisión, que es el papá Wemba. Como un músico, el consejero, el papá Wemba, no es el papá Wemba. ¿El papá Wemba? Sí. Si hay una decisión, la estrategia de las traducciones, que hay más en el papá Wemba, es que el papá Wemba, no es el papá Wemba, al que el dejo de los niños, lo que no hay hay. La verdad es que el papá Wemba, es que el papá Wemba tiene una misión, pero si hay una misión, que tiene una lista de la población, o que hay. Por lo que hay una musica? No, no hay nada, pero la vida o la muerte, es el poder de su lenguaje. Hay una palabra. Siempre podemos hacer una palabra. Siempre podemos hacer una palabra. Cuando yo soy papi y yo me estoy en la pauta. Pero yo estoy en la polémica porque yo tengo que estar con Kinkester, que mi papá es que mi papá y me produjo la música y mi papá y mi papá. Entonces, si eres el otro no es una cosa. Todo lo que yo sé, mi papá es que mi papá es que el Tio, Kinkester, Werazón, Jibé y todos los que me han aspirado, los que me han respetado y los que me han respetado. Yo les doy mucho respeto. Entonces, yo me siento. Todo eso es muy bien, pero todo eso es más que yo. Yo me siento en la niñez porque yo soy un hombre de las cosas. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay otra forma, en el mundo tiene un beso que hay que decirle. Si hay la vida, hay que decirle a mis hijos y aprendizaje, que hay que decirle a mis hijos de la iglesia y a mis hijos de la iglesia, Pero si alguien quiere pensar en esa frase, porque si alguien quiere pensar en esta deviación, Llegamos a ese tipo de cosas. Who quiere pensar en esta violación, pero que esa pensaría es un espíritu. Si uno quiere pensar en esta violación, él no quiere pensar en esta violación, porque la gente quiere decir que la verdad es un artista. Entonces, lo que se va a hacer el mismo tiempo es que se hace ahora, se lo ha a lo que está haciendo. ¿Puedo entender? Porque se hace el mismo tiempo, no se sabe cómo comer, no se sabe cómo comer, no se sabe cómo hacer los secretos, y no se ve como el nuevo exterior, y a todos los que nos recuerdanos, a los que nos ayudan a hacer un poco de chica, y a los que nos ayudan a hacer un buen tiempo, y a todos los que nos ayudan a hacer con nosotros. Y a todos los que nos ayudan a hacer un pequeño amor. Pero si lo hagan, nos ayudan a hacer un poco, ¿Puedo entender? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.